Como veréis ahora aquí hay de todo, se vive bien, se está bien. Gracias por atendernos. Gracias también. Chao, chao. ¡Otra vez! El jijonés del nataoyo, Joan Rivera, no dudó en aceptar una buena oferta de trabajo en Lima. Ya ha vivido 15 meses intensos y su futuro, amor incluido, parece que estará ligado a Latinoamérica. Hola, Joan. Hola, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Del nataoyo, asturiano, sisionés, pero sobre todo del nataoyo. ¿Por qué nos quitas aquí, en Polvos Azules? Bueno, pues porque es una mañana de sábado muy buena, me apetecía comprarme algo y un buen sitio para comprar cosas buenas y baratas es Polvos Azules, aquí en el centro de Lima. ¿Qué te atrae a ti a Lima? Pues el trabajo. Yo trabajo en construcción, trabajo en una empresa de construcción. Y nada, me ofrecieron venir para acá y yo que entre que soy un poco aventurero y que la cosa estaba como estaba, pues me vine para acá. ¿Vamos para adentro? Vamos para adentro. Polvos Azules es un centro comercial no muy convencional que nació debido a que en Lima había muchos comerciantes por las calles y tal y entonces el gobierno y la policía lo que hicieron fue arrinconar a los comerciantes en un sitio donde estuvieran todos reunidos y no hubiera lo que había. Pero poco a poco la gente se empezó a meter aquí y se fue informando y ahora es un centro comercial donde prácticamente toda la gente de Lima viene a comprar. Tienes todo tipo de productos, playeros, camisetas, ropa, tecnología, relojes, perfumes, lo que quieras. ¿Son falsificaciones? No, yo creo que no, yo creo que no. Yo hablando una vez con uno de ellos me dijo que venían de Panamá. Estamos aquí ahora en la zona de ropa. Podemos encontrar marcas de todo tipo, de última moda y de todo tipo de diseños y de precios. Una camiseta que en España de la costa puede valer 90 euros, pues aquí pues por 30 y si negocias mucho te la encuentras y de la misma calidad. Y la zona aquí que más me gusta a mí es esta, es la zona de las camisetas de fútbol. Tienes todas las camisetas de fútbol de todos los equipos que te puedas imaginar, europeos, americanos y súper baratos. Hay hasta los últimos modelos de las camisetas del año que viene. Esta no la tiene todavía ni Messi, la tiene y ya la tienen aquí. Otra de las zonas de pueblos azules es la zona de películas, música, tecnología y demás. Aquí hay una leyenda, que no sé si sea de verdad o es mentira, que hay un festival de cine que no es muy conocido, es así tipo el de Gijón, que vienen cineastas de todo el mundo, cineastas muy famosos, muy conocidos, buscando películas antiguas, desclasificadas y demás, que ya no se encuentran en ningún sitio, pero aquí se pueden encontrar. Y esto es una zona bastante segura, porque los propios comerciantes protegen de que haya robos. Si encuentran a alguien robando aquí, pues ellos mismos se encargan de justiciarlo. Claro, es su trabajo, es su vida y no permite que quede robos. Por la zona de fuera todavía, pero por aquí no hay ningún problema de sacar dinero. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña compra que ya toca gastar algo de dinero. ¿Quería la camiseta de Paraguay? Ah, 35. Bueno, la dejas en 30, ¿no? Paraguay porque, aunque parezca raro, yo siempre fui un tío que fui en contracorriente y es mi apuesta para ganar este año la Copa América. Ahora nos vamos a ir hasta la Guacapuyana para ver algo cultural también. Estamos pasando ahora por delante del estadio nacional, que es el campo de fútbol que tienen aquí, en el que solo juega la selección y están acabando de arreglarlo ahora mismo. Están haciendo una obra, están gastando una cantidad de plata increíble para jugar dos partidos al año, porque solo juega la selección aquí. La mayor aventura que hay en Lima es conducir. Aquí no hay reglas, aquí es intuitivo y, como digo yo, aunque suene mal, aquí el que tiene el coche más grande, el que la tiene más grande es el que pasa, porque, como veis, es una locura. Y para mí es peor para el copiloto que para el piloto, porque el piloto va sabiendo lo que hace, pero el copiloto solo ve coches que se acercan por todos los lados. Bueno, y para darle un toque cultural a la visita, os traje aquí a la Guacapuyana, que es un conjunto perenca que se construyó en el siglo V y que, como veis, es una edificación muy singular, porque está hecha toda de como de ladrillitos pequeños de barro. Dicen que era un centro donde se hacían sacrificios humanos, donde adoraban a sus dioses la cultura Lima. La particularidad que tiene esta construcción es que está enclavada en el centro de los barrios de San Isidro y Miraflores, que son los barrios más pitucos, más pijos de aquí de Lima. Por la parte de atrás hay edificios modernos y están en medio estas ruinas. Lo bueno de estas ruinas también es que tienen un restaurante en el que, aparte de ver las ruinas, luego te puedes comer una comida criolla aquí, muy típica de la zona, muy, muy buena. Es uno de los mejores restaurantes de Lima. En la cultura preinca y en la actualidad todavía se conserva mucho tema de sacrificios e incluso de ofrendas a la madre tierra, lo que ellos llaman la pachamamba. Por ejemplo, nosotros en las obras, y bueno, en todas las obras en general, cuando se comienza una obra siempre hay que hacer un tributo a la pachamamba. Nosotros tenemos una obra en Puno, un colegio, en el que tenemos allí tres llamas para sacrificar antes de empezar la obra, que se sacrifica y luego, bueno, se come ahí entre toda la gente para, digamos, que la obra tenga buena suerte y tenga un buen devenir. Listo, acabamos la visita cultural y ahora ya, con las horas que son, nos vamos a ir a comer algo. La gran mayoría de los coches que hay aquí, el gran problema de Lima, son los taxistas. Hay un millón de ellos. Es increíble la cantidad de taxistas que hay. Y encima el problema es que la mayoría de ellos son ilegales. Ni tienen placa, ni tienen nada. Entonces, es uno de los grandes problemas y por eso está el tráfico de Lima, sí, por culpa de los taxistas. En Lima hay bares de todo tipo. Hay bares donde te puedes gastar todo el dinero que quieras comiendo y hacer lo que quieras. Pero yo, como soy de la Taoyo, me gustan los bares normales, los bares de gente auténtica. Y aquí, este es un bar que es un tipo chigre, parecido a Casantidio, el que yo he parado por la Taoyo. Por supuesto, tiene el mejor chicharrón de pollo de Lima y la mejor cerveza. Y una pequeña sorpresa que quiero que veáis. Pasad para adentro. Esta es la pequeña sorpresa que os tenía preparada. Es la joya de la corona, lo que más quiero yo aquí en Lima, después de mi novia. La tengo aquí porque en este bar fue el primer bar que paré cuando llegué a Lima. Y bueno, tengo ya dos compañeros, dos amigos que me recibieron muy bien y como regalo les traje la camiseta. Hola, hola. Luis y Elías, todos dueños del bar Ardos Puertas aquí en Miraflores. La comida de Lima está muy rica, la verdad que hay mucha variedad. Lo que es el tema de productos es muy parecido a Asturias, hay mucho pescado, mucho marisco, la carne es muy buena. La verdad que yo echo de menos lo que he hecho, ¿no? Pues echo de menos unos calamares frescos, echo de menos unos callos, echo de menos una fabada, echo de menos cabrales. ¿Qué más echas de menos? Bueno, yo creo que todos echamos de menos cuando estamos fuera, ¿no? Se echa de menos a los amigos, echo mucho de menos a Mejao, a Pablo Güey, a la familia, a mis padres. Y hablando de mis padres y aprovechando que estáis aquí, quería pediros un pequeño favor para solucionar una pequeña controversia familiar ahí que tengo con mis padres. Si me acompañáis ahí al Mercabinca y me hacéis el favor, pues me ayudáis bastante. Eso está hecho, pero primero habrá que probar esto, ¿no? Primero hay que probarlo, no, primero hay que acabarlo. ¡No! En una ocasión, en un viaje que de España le llevó a una amiga mía, un murciélago así de grande, disecado, de estos que veis por aquí, que tenéis muchos animales, y mi padre es el caprichón que le llevara una araña disecada, porque es amante de las arañas. Entonces, aprovechando la ocasión, mi madre no quiere que se la lleve, porque dice que marcha ella de casa si entra la araña, voy a enseñársela para que vea que no tiene ningún peligro. Mamá, esta es la araña que le voy a llevar a papá. Os voy a quedar negociando con los señores para comprar la araña y os veo a las 8 en mi casa que tengo otra pequeña sorpresilla para vosotros. Venga, pues nos vemos luego. Gracias. Nos vemos luego. Hasta luego. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi casa, a pasar. Os enseño mi humilde morada. Es un departamento de aproximadamente unos 80 metros cuadrados, tiene más o menos un precio de alquiler de unos 750 dólares, viene a ser unos 500, 500 algo euros, pero tenéis que tener en cuenta que está en San Isidro, que es la mejor zona de Lima, y que hay que compararlo con Madrid o con las mejores zonas de Madrid, no con Gijón como hace todo el mundo. ¿Cómo puede ser un alquiler en el Estradradio? Depende mucho de los metros. Aquí las casas son muy grandes. Por ejemplo, una casa de 250 metros puede valer unos 1.500, 1.400 dólares, que vienen a ser unos 1.100 euros. Os voy a presentar ahí a un par de amigos que tengo ahí para que los conozcáis. ¿Dónde están? Están en la cocina. Venid, por favor. Esta es mi cocina. Como veis aquí tengo otra pequeña alusión a lo más importante del mundo. Y aquí está el especial de la casa. Mi gato nataoyo. Bueno, esta Ruth es la persona que hace que sobreviva. La que me da de comer, la que me limpia, la que me plancha y la que sin ella no podría vivir. Viene un par de días a la semana para limpiar el estropicio que yo dejo. Nos falta conocer a tu chica. Como esto va de sorpresas, vamos a por otra sorpresa y a ella la conoceremos. Tengo aquí una pequeña fiesta preparada para vosotros, para que se vean lo que es una fiesta en Perú. Quiero presentaros aquí a un grupo de asturianos que tengo de visita. Son de Oviedo, pero bueno, son asturianos, ¿sabes? Hola. Hola. Y por último ya, como sorpresa final, presentaros a mi novia. Esta es mi novia, mamá. Esta es tu suegra, nuera, no sé lo que es, lo que sea tuyo. Y nada, aquí me despido. Os dejo y hasta la próxima que nos veamos. Ha sido un placer. Mi pareja, a falta de las esposas, aquí tenemos a la pareja, ¿eh? Un saludo para asturianos a todos. El Colborno Sol es un centro comercial un poco, no muy convencional, por decirlo así. Como veis, corta, corta, corta. Hola, buenas. Quería comprar la camiseta de Paraguay. ¿Qué precio tiene? Gracias. Gracias, hermano, por solicitarme a mí. ¡Eh! Esto no alumbra. ¡Eh! 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 ¡Eh!